Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdidos, unidos, en dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Estoy viviendo solo un sueño diariamente En dos partes ¡Como dice! En dos partes Se ve conmigo, ya la quiero ver Vivo atrapa de dos amores Con la que tú dejó saber de qué Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces al lado perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Flotando En dos caminos Solamente divagando estos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumores ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! En dos amores Vivo atrapa de dos amores Con la que tú dejó saber de qué Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces al lado perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que con eso me lo enreda ¡Oh! ¡Hasta! Ella y tú Solamente tú Regálame tu corazón Que yo prometo ¡Uh! Darte mi amor Ella y tú Pero a la dos Solamente tú ¡Oh! En dos amores voy perdido Voy por la calle Solo triste y vacío Ella y tú Que ya no puedo más Solamente tú ¡Oh! Estoy enamorado El problema Cada mujer Estoy amando Voy a llamar ¡Llevar a Fran Cárdenas! ¿Dónde estás? En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé quién ser Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda ¡Oh! 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 Produce MDFK Richard Tío que sabe ¡Chipú! Tío que sabe Tío que sabe Tío que sabe Tío que sabe Tío que sabe